Una emisión conducida por Fernando Martí, cronista de Cancún, en compañía de Jorge González Durán, primer cronista de Felipe Carrillo Puerto y Carlos Cosgaya, cronista de Valladolid. Cancún, 50 años. Hoy, Fernando Martí, cronista de Ciudad, me acompañan, como todos los miércoles, Jorge González Durán y Carlos Cosgaya. Y hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. El próximo martes se van a celebrar los 45 años de la creación del Estado de Quintana Roo. Y es un buen momento para revisar qué era Quintana Roo antes de ser Estado y qué era Cancún cuando Quintana Roo era un territorio. Y también es un buen momento para analizar por qué el territorio de Quintana Roo tiene tanto prestigio, incluso más prestigio que el que tiene el Estado. Hay toda una leyenda alrededor de Quintana Roo cuando era territorio. Y que no se equivale, vamos a decir, con el prestigio que tiene el ser Estado de la República. ¿Te sugiero algo de este comentario, Jorge? ¿Cómo no? Interesantísimo. El territorio de Quintana Roo se crea el 24 de noviembre de 1902. Lo crea, claro, lo aprueba el Congreso de la Unión y el decreto lo firma Porfirio Díaz. Fue un hecho muy interesante con la parte sudoriental de la península de Yucatán. Este, o sea, desde que se creó, claro, hay una leyenda. O sea, Quintana Roo, ¿cuál es la leyenda de Quintana Roo? Es la tierra del chicle, la tierra de la caoba y del cedro. Pero más que nada de la caoba, que tenía un gran mercado en Estados Unidos y Europa. Y el chicle, la extracción de la resina del chico zapote, fue una gran actividad económica a nivel nacional e internacional. Cubría el mercado de Estados Unidos, que compraba las, pues toda la producción, porque tenía un gran mercado. Empezaron a masticar chicle los norteamericanos, creo que a mediados del siglo XIX, hay allí una leyenda. Y en las guerras que participaban, los soldados siempre llevaban, aparte de sus armas y sus alimentos y todo eso, llevaban una dotación de chicle, porque dicen que les ayudaba a mantener la estabilidad, la tranquilidad, la tranquilidad del ánimo, cuando uno se entretenía, ¿no?, este, masticando el chicle. Las, en las selvas de Quintana Roo, se, sobre las selvas de Quintana Roo, se escribieron muchas novelas, eh, poesías, se tejieron historias sobre el paludismo, sobre las serpientes venenosas de la, de la selva, eh, sobre el hecho de que fue presidio durante la época de, presidio político durante la época de, de Porfirio Díaz, y sobre todo porque es la única parte de México que mira al Caribe, una, un Caribe que apenas se fue descubriendo hace dos décadas, tres décadas, eh, con la fundación de Cancún, eh, pero Quintana Roo vivió una época muy azarosa, pero además hay otra cosa por la que se hizo famoso el territorio, por el comercio. Fue primero perímetro libre, es decir, una zona que tenía exención fiscal o trato privilegiado que las mercancías que aquí entraban no, no, no pagaban impuestos. Y la zona de, se convirtió en una zona de contrabando. Después fue zona libre, de perímetro, porque se amplió hasta Cancún. Esto que esto acabó con, cuando primero México entró al GAT, al Tratado General de Aranceles, y luego al Tratado de Libre Comercio. Eh, pero eran, Chetumán nunca creció mucho, pero tenía un comercio, único a nivel, cuando menos del sureste, era la zona más rica comercialmente, más que Mérida, más que Campeche, más que Villahermosa, más que cualquier otra ciudad del sureste. Llegaban aquí a, pues a contrabandear, este, mercaderías de todo tipo. Generalmente, este, cosas de muy bajo precio, pero era una, un intercambio comercial el que había con el sureste. Bueno, llegaba hasta Tepito, llegaban camiones que se iban hasta Tepito, cargados de cigarrillos, de licores, en fin. Y la vida del territorio federal fue marcada por esto, por los huracanes, la tragedia del huracán Yanet, también creó, este, un espíritu de solidaridad, y quedó allí como un huracán devastador, creo que el más devastador que México haya sufrido. Sí, en cuanto a pérdida de vidas, ni siquiera Gilberto ni Wilma tuvieron pocos huracanes en el país, provocaron el número de pérdidas de vidas que el huracán Yanet. Este, desapareció prácticamente Chetumal, se reconstruyó, era como la tierra incógnita, ¿no? Allí, lejana, se tejían historias alrededor de Chetumal, cercano a la frontera con Belice. En fin, muchas cosas. Probablemente tenga que ver también esto de que el territorio fue, dejó de ser, volvió a ser, dejó de ser. Es una cronología complicada la del territorio, ¿no, Carlos? No, sin duda. Bueno, pues, este, tenemos que, primero se crea el territorio de 1902, después en 1912 viene la división de las concesiones para explotación de la zona, en 1913 Venustiano Carranza, desde Piedras Negras, Coahuila, decreta la, el anexar, reanexar nuevamente, la desaparición del territorio hacia Yucatán, en 1915 desde Veracruz, desde el gobierno itinerante, este, decreta nuevamente territorio. El mismo Carranza. El mismo Carranza, así es. Y posteriormente tenemos a, Luis Cortines, Pascual Ortiz Rubio, perdón, Pascual Ortiz Rubio, quien en 1931, este, lo vuelve a, a desaparecer, dividiéndolo, entonces, a la mitad de la parte norte, para Yucatán, en la parte sur para Campeche, hasta que en 1935, nuevamente, con el Comité por Territorio, se forma, este, pues, queda definitivamente, restablecido el territorio, con los límites que se establecieron, en 1902. Un más detalle que me gustaría agregar, recientemente, leí un libro, acerca de, un personaje, de esa época, de, Salvador Alvarado, a quien precisamente, Benustiano Carranza, envió como, gobernador, en el 12, a Yucatán, en la etapa que le llaman, preconstitucionalista, ¿no? El Enequén de Yucatán, y el chicle de Quintana Roo, y, y la caoba, contribuyeron, financiaron, sustancialmente, a la revolución, sobre todo, al movimiento carrancista, eh, no fue una ocurrencia, que un día, amaneció en Piedras Negras, eh, el, hombre este, tan austero, tan adusto, que era, Benustiano Carranza, y dijo, voy a desaparecer Quintana Roo, yo creo que, Benustiano Carranza, ni sabía, dónde estaba Quintana Roo, era por, la cuestión, del dinero, Yucatán, pues, el Enequén, era, no sólo el principal producto, la principal actividad económica, sino que dejaba muchísimo dinero, tenía un precio en el mercado internacional, elevadísimo, estaba, comenzando la, primera guerra, la primera guerra mundial, la gran guerra, en 1914, pero desde 1913, ya se veían los barruntos de la guerra, del movimiento, el precio del Enequén, siguió subiendo, y manda, Benustiano Carranza, a, este, a Salvador Alvarado, a Yucatán, que, reordena el mercado, Enequenero, hace, muchas medidas revolucionarias, y el otro gran producto de importación, de exportación, perdón, era el chicle, toneladas de chicles, se mandaban a, al, al mercado internacional, y entonces, también, el control del chicle, y, del Enequén, para financiar, a la revolución, mexicana, sobre todo, a la, carrancista, nos, era el, se puso de moda aquella palabra, el, carranseo, no, este, se crea, graban la lana, hay aquí, en Yucatán, se creó una, un billete, una moneda, este, en carrancista, en fin, es nada más como una acotación, de por qué, Quintana Roo, fue desaparecido, Venezuela Carranza, y luego, este, él mismo, lo volvió a reintegrar. Y yo creo que esos, resarceos de, 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 anexión y reanexión, y desanexión, se dan porque, precisamente, aunque fueron productos, que económicamente, beneficiaron mucho, a la, a la península, desde Yucatán, hasta Quintana Roo, económicamente, se dan en destiempos, o sea, el Enequén, se da a finales, después de la guerra de castas, 48, se empieza a consolidar el desarrollo, como industria, del Enequén, pero, este, incluso, este, Francisco Cantor Rosado, cuando quieren crear el territorio, le manda una carta, a, este, a Porfirio Díaz, donde le dice que, por favor, lo pensara bien, que no lo hiciera, porque Yucatán se quedaría solamente con la zona más árida, que es donde está la producción del Enequén, y que en ese momento, efectivamente, era, estamos hablando de 1901, era, era una zona productiva, el Enequén estaba, este, con una, un precio alto, elevado, pero que podía caer, y entonces, Yucatán se quedaba sin, sin zonas productivas, y entonces, este, por eso yo creo que, cuando, precisamente, después de la, primera guerra mundial, empieza a caer el precio del Enequén, entonces, este, empiezan a, a tratar de recuperar, Quintana Roo, y vienen esos, y les veníres de, de territorio, con acción y desanección, porque el chicle empieza como en los 30's. Muy bien, bueno, que no se diga, que entonces, que Quintana Roo no participó en la revolución, vamos a ver ahora, el siguiente segmento. Comenzó desde antes. Vamos a ver eso en el siguiente segmento. Así es, cómo no. Vamos a un corte, y regresamos con más de, Cancún, 50 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro, y esto es Inter, y puedes disfrutarlo todos los martes, de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo, y nos vemos en el 4.1 Oyea. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción, y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad, y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple, afílate al Partido del Trabajo, y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Las Asésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6.30 y 10.30 de la mañana. Y después, desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos, y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados, a las 7 de la mañana. Y luego, a las 3 de la tarde. Y domingos, desde las 7 de la mañana. ¡Las Asésamo! ¡Las Asésamo! ¡Las Asésamo! ¡Las Asésamo! Para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo, se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Con esta inversión, mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. No llegues tarde. No toques eso. No veas eso. No te hagas. Ahora te toca a ti. Tú que ya sabes muchas formas de cómo decir no, graba un video de un minuto y muéstranos las formas de prevenir el bullying, la violencia y el consumo de alcohol y las drogas. Consulta las bases en la página de Facebook. Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Modelo de Prevención Quintana Roo. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya regresamos. Seguimos con más de Cancún 50 años. Bueno, quedamos entonces en que en 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio desaparece el territorio de Quintana Roo que había creado Porfirio Díaz en 1902 y lo divide. El norte se lo entrega a Yucatán y el sur se lo entrega a Campeche. De hecho, pues hay actas de nacimiento. La del primer gobernador de Quintana Roo, su acta de nacimiento, la de Jesús Martínez Roo, dice nacido en payo obispo Campeche. Sí. Porque le tocó en esa época. Y... Pero lo interesante aquí es que en 1931 se crea un organismo de resistencia, un organismo civil de resistencia que se llama Comité Pro-Territorio. Es decir, los quintanarroenses luchan por ser territorio y después no luchan tanto por ser Estado, ¿no? ¿No es así? Lo del Estado se da de una forma pues accidental, prácticamente voluntarismo político del presidente Echeverría, pero sí luchan por ser territorio, por volver a ser territorio. Así es. Fíjense que el nombre este que acabas de mencionar de payo obispo, entra también en la leyenda y en la polémica. Nadie sabe, hay diversas versiones, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué se llamó Chetumal, bueno, lo que hoy es Chetumal, payo obispo. Dicen que había un obispo de apellido payo, o sea, el payo. De nombre. De nombre. Sí, había uno, pero no se sabe que haya pasado por Chetumal, sin que se iba a Guatemala y que pasó por acá. Y hay otra versión que sí llegó un obispo a quien los mayas torearon. La influencia española fue muy, de mucho impacto entre los mayas. Adoptaron, por ejemplo, la corría de toros. solo que como y toreaban a sus enemigos. Hay los precursores de la Revolución Mexicana allá de Valladolid, de la primera chispa de la Revolución de junio de 1910, algunos huyeron y se refugiaron entre los mayas. Así es. Dos de ellos fueron toreados. lo narra esa historia en Carlos R. Menéndez en su libro de la primera chispa de la Revolución de Yucatán. Y dicen que torearon a un obispo. En maya pay es torear o torear es en maya pay y payobispo, el lugar donde torearon al obispo. Algo. Sí, entonces, hay diversas historias respecto a eso. Pero volviendo al tema, se creó en, pues, apenas desapareció el territorio de Quintana Roo, como bien dices, dividido en una parte a Campeche, en la otra parte a Yucatán. Donde, por cierto, a los diputados o al Senado se les olvidó incluir una isla que quedó que ya no se sabía a quién pertenecía. No la incluyeron ni a Campeche ni a Yucatán. Después corrigieron el error y se creó, se unieron porque ya había una especie de identidad. Somos de Quintana Roo. Los habitantes de esta región habían llegado de diversos lugares huyendo, muchos de ellos huyendo de su pasado. Entonces, aquí tuvieron la oportunidad de construir una nueva vida de alguna manera como Cancún, de alguna manera. Entonces, ya se sentían dueños de su espacio, de su destino, de su historia y de repente se las arrebata. Entonces, sí se unieron, eran cientos, pero también hubo, este comité se creó también en Cozumel, de alguna manera en Isla Mujeres, en Carrillo Puerto y dieron la batalla. Hubo pleitos entre ellos que nombraron a un comité, luego lo desconocieron, en fin, pero, como es usual. Pero en general se dio esta batalla ante el gobierno federal y cuando Lázaro Cárdenas llegó en 1933, cuatro, en campaña, este, sí, en el 34, llegó a Chetumal por primera vez, llegaba un candidato presidencial a Chetumal, que ya no era capital de nada, ¿no? Este, entonces lo abordaron los payobispenses y le hicieron ese planteamiento muy, muy sentido y él ahí se comprometió de que uno de los primeros actos de su gobierno era, iba a ser reinstalar, reintegrar al territorio federal y este, y y así lo hizo. Durante mucho tiempo, este, permaneció esta etapa olvidada, bueno, lo hizo, hubo unos primeros actos de su gobierno, ciertamente, y nombró a un general, amigo de él, a Rafael Melgar como, este, gobernador del territorio federal, un excelente gobernador, hizo muchas obras en Cozumel, donde se le recuerda con mucho afecto, iba mucho a Cozumel, en Chetumal y en otras regiones de Quintana Roo. En fin, este, una etapa esa muy interesante, viate. Hizo algo muy curioso, este, Lázaro Cárdenas en esa, en esa gira, hace algo muy curioso, el comité pro territorio que, que, presidía un poblano, Enrique Barosio. Sí, cuyo nombre lleva la biblioteca pública de aquí. Ah, sí, este, le piden que restablezca el territorio porque ellos quieren gobernarse a sí mismos y entonces, Lázaro Cárdenas, siendo candidato a la presidencia, ni siquiera, llama al pueblo y dice, en la asamblea vamos a elegir ahorita el presidente municipal del payo obispo y entonces dice, que sea el doctor Barosio, pues que sea el doctor Barosio y queda como, electo en plaza pública así de levantar la mano, dicen, a mano alzada, a mano alzada, el doctor Barosio va a ser el presidente municipal del payo obispo o cosas que, que este, que quizá hoy estarían mal vistas, ¿no?, que un candidato, este, a la asamblea popular eligiera un, un presidente municipal, ¿no? ¿No se ha visto últimamente? No, de la mano alzada, sí, pero, no, no, de la mano alzada, sí, es este, bueno, hablabas hace un, hablabas hace un momento de que eran pocos, y realmente los que venían de Quintana Roo pues eran muy pocos porque el territorio en 1970, cuando, en el censo de 1970, apenas suma 80 mil habitantes, esa es la cifra que da el censo, y entonces, cuando en 1974 el presidente Echeverría decide crear el Estado, pues no les alcanzaba ni para un diputado, o sea, porque los diputados eran 250 mil, un diputado por cada 250 mil habitantes, ¿no? Sí. Y sin embargo, Echeverría toma la decisión de crear el, 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 el Estado, tanto el Estado de Baja California Sur como el Estado de, de Quintana Roo, y entonces ya no solamente tenemos un diputado sino dos. Sí. Este, ¿cuál habrá sido la motivación del presidente Echeverría para, para crear el Estado de Quintana Roo y el Estado de Baja California? Solamente, protagonismo político, ¿cuál habrá sido? Sí, yo creo que como muchas de las acciones de Luis Echeverría, él tenía un gran sentido de la historia, pasar a la historia. Él quería hacer por primera vez muchas cosas y entonces, porque ciertamente yo vivía en Chetumal en ese tiempo y sí había un, pero muy tenue, una muy tenue aspiración a ser, a convertirse en Estado. Es una situación, ¿por qué? Porque lo primero que pensaban los habitantes de Chetumal la clase política con la que yo convivía, la incipiente clase política de Quintana Roo era ¿en qué nos va a beneficiar y en qué nos va a perjudicar? Pues que vamos a pagar más impuestos. Entonces, no. Entonces, o sea, habían derechos, pero también había responsabilidades, ¿no? O sea, este, no era, no era municipio, no había municipio, eran delegaciones de gobierno y no se pagaba el impuesto peredial que luego se pagaba, que luego se empezó a pagar. Se empezó a pagar los impuestos federales, lo que actualmente, no sé si en esa época así se llamaba, el DSR, el IVA no existía. En fin, se empezaron a pagar impuestos y ¿a cambio de qué? Pues de que ahora sí vamos a poder elegir a nuestras autoridades y nosotros decíamos que las siga mandando el centro, o sea, más bien, sí, más bien lo que buscaba la clase política ese incipiente era ser designados ellos, ¿no? Tomar control sobre la política local, ocupar, había una queja le llamaban así este había una frase que a mí siempre me llamó la atención y que todavía se sigue usando de alguna manera los de fuera es que nosotros tenemos derechos a los cargos y no los de fuera los de fuera podía ser cualquiera aunque tuviera 20 años viviendo pero la gente que tenía más tiempo te veía como los de fuera bien, vamos a, ahora vamos a hablar de Cancún en el próximo segmento pero tenemos que hacer un corte vamos a un corte y regresamos con más de Cancún 50 años si viera como agradable ameno disfrutando de los valores quintanarruenses allá nos vemos si viera si viera el sol de las mañanas entrar por mi ventana buscas buscas un pan bien horneado galletas crujientes y sabrosas o un pastel con el decorado ideal mariluy debes buscar alta calidad y un toque de distinción encontrarás en nuestros bocadillos galletas línea de productos bajas en calorías y pasteles para eventos especiales estamos en avenida Juárez 195 entre Cristóbal Colón y Mahatma Gandhi Pastelería Mariluy simplemente la mejor fortalecemos la cultura de bienestar animal el abandono y maltrato animal tiene muchas causas una de las principales es la negativa a esterilizar por falta de información o mitos al respecto al procedimiento esteriliza a tu mascota y sé un dueño responsable promueve la esterilización la protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados Benito Juárez Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas Procuraduría de Protección al Ambiente el número de emergencia 911 es único y gratuito ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud el 911 es fácil de memorizar recuerda el 911 es el número de llamadas de emergencia gobierno del estado Majagual un paraíso redescubre Quintana Roo somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 seguimos con más de Cancún 50 años bueno pues ya estamos de regreso hay un libro que fue editado alrededor de 1950 que se llama diccionario de los nombres de las localidades del estado de Yucatán diccionario de los nombres geográficos del estado de Yucatán y ahí aparece una ficha en donde dice Cancún ranchería y está definido así ranchería yerma de la costa de Quintana Roo es decir un paraje olvidado desértico improductivo este eso era Cancún o así está así está conceptuado en este diccionario que es más o menos de 1950 realmente era una región apartada de México a pesar de algunos intentos que hubo de colonización y a pesar de algunos intentos que hubo de convertirlo en una zona productiva el mayor intento se realizó durante el porfiriato durante lo que hablaba Jorge al principio la explotación del chicle y de otra madera que era el palo de tinte pero yo quisiera preguntarle a Carlos Gosgaya porque Carlos Gosgaya tiene una visión casi fantástica de lo que fue Cancún en la época de en la prehispania de lo que era este territorio íntimo que nosotros conocemos y que se encuentra entre la isla de Cancún y el territorio continental y en medio la laguna este cuéntanos de ese de ese pues esa visión fantástica que tienes de esa época bueno lo que sucede es que me baso en evidencias arqueológicas de que tengo muchos años investigando sobre los vestigios arqueológicos del comercio de la navegación maya que son todas las edificaciones de referencia marítima de distancia de enrutamiento los puertos los este los asentamientos del sistema lagunar y solamente en el área de Cancún hay identificado 17 vestigios arqueológicos dentro de los cuales cinco son como espacios ceremoniales desarrollados que son pues el rey san miguelito 17 vestigios alrededor de la laguna en la mancha urbana hablo ya incluso de el fraccionamiento paraíso que se encontró una vestigios muy grandes habitacionales rancho viejo es otro que también es bastante grande y se cree que al meco lo cuentas que era como una especie del centro el centro administrativo de toda esta región si bueno el meco para mí en particular es el único puerto de todos estos vestigios todos los demás son de cuestión de referencia lagunar todos están detrás de la duna con excepción de las referencias de distancia de quiebre de señalamiento para los navegantes todos los demás los asentamientos es decir que es rey san miguelito que está todavía cubierto río inglés que son asentamientos que describen con plaza y templos etcétera todos están hacia la laguna entonces si nosotros vemos los puntos donde estaban asentados es como una gran megápolis que rodea la laguna o sea el sistema lagunar o sea no es que el rey san miguelito hayan sido uno solo este y el río inglés etcétera o se cree que donde estaba la hacienda san jose de la vega también hubo un asentamiento importante hay evidencias cerámicas en el sitio y este entonces es importante porque para mí es como un eslabón nada más de toda esa cadena inmensa de facilidades portuarias como le llama Antonio Andrews a todo este sistema constructivo que hay en todo desde Xicalango hasta Honduras entonces que hay identificados aproximadamente 52 puertos marítimos entonces la verdad es yo pienso que en algún momento de la historia debe haber sido una tremenda actividad de navegación de canoas aquí entre la laguna y el mar abierto ellos preferían navegar entre canales artificiales que ellos mismos construían y el sistema los sistemas lagunares naturales que a mar abierto pues precisamente por los problemas que siempre hay norte etcétera entonces este yo pues a veces visualizo trato de imaginarme esos 17 vestigios en uso con una actividad comercial que era para eso en realidad este los puertos eran duales eran ceremoniales y eran comerciales o sea ese viaje que se hacía a Cozumel hay una recreación en una revista de arqueología mexicana que es muy famosa de las reconstrucciones idílicas más famosas de un mercado maya donde muestran como se hace hoy en día en lo católico previo a la ceremonia religiosa los mayas iban en peregrinación a diferentes sitios Isamal Chichén en este caso en Quindanarro Cozumel era uno de los sitios más importantes entonces llegaban días antes y llevaban productos propios y los intercambiaban en un mercado y ya entonces dos días un día antes de la ceremonia venía la purificación el ayuno el baño de vapor la limpieza de energías de la plaza etcétera y entonces venía la parte ceremonial pero todos los sitios son duales incluso Tulum entonces un ejemplo claro de cómo pudo haber sido Cancún es Mujil esa es la zona de que es donde vemos que también hay otra serie de Tulum exacto otra serie de alrededor lo que ha sido llamado la Venecia de los Mayas claro incluso bueno a Cancún se le llamó la Venecia de los Mayas y a los Mayas navegantes los fenicios del Caribe bueno originalmente ese tipo de calificativos no me gustaban porque es como ponernos en segundo lugar pero bueno si es una referencia para la gente en qué nivel nos ponen pues qué bueno y sirve de algo pero pues ese es el verdadero motivo y esa es la parte prehispánica que bueno la navegación empieza desde el preclásico pero realmente la verdadera etapa de desarrollo importante es en el postclásico sobre todo en la zona de Quintana Roo y lo mejor es que donde mejor se conserva es precisamente en el estado de Quintana Roo porque pues en Campeche y en Yucatán se siguieron usando o sea las estratégicas ubicaciones de esos puertos mayas sirvieron para generar pues este Campeche Chapotón Esisal etcétera eran muchos de ellos eran ubicaciones prehispánicas en cambio Quintana Roo pues como no hubo asentamientos que perduraron en la parte costera pues se conservaron afortunadamente ¿no? Sí pues esto me lleva a este pero después toda esta zona quedó básicamente despoblada durante mucho tiempo Sí, hasta el 19 cuando dan la concesión para y se hace San José de la Vega Sí, las dos concesiones Sí, la zona norte de Quintana Roo se le entrega a dos compañías que una es la del Cuyo el Cuyo y Anexas ¿no? que es la que desarrolla Chiquilá un pequeño ingenio casi un menos que un ingenio vamos a decir un trapiche un trapiche sí este y una y un gran desarrollo en una zona que ha desaparecido que se llama Yaliquino Yalicim que era un pueblo que tenía 700 habitantes y estaba muy cerca de Boca Iglesias este hay un investigador de la Universidad de Quintana Roo Carlos Macías Richard que ha estudiado muy bien esto de los asentamientos ahí del Cuyo y Anexas que primero ponen las salinas en las coloradas después este el trapiche ahí en Chiquilá y y en Yalquim ponen una explotación de palo de tinte este Yalquim llegó a tener 700 habitantes fijos que parecen muy poquitos pero en ese momento tenía más que Isla Mujeres y casi los mismos que Cozumel que tenía 800 habitantes entonces era una población importante del norte de Quintana Roo y la otra compañía es la la compañía colonizadora del norte de Yucatán que es la que forma la hacienda de Santa María ¿no? este bueno que es ahora finalmente se termina transformando el león avicario en donde concentran también la explotación del palo de tinte del chicle para sacarlo este desde ahí por una vía férrea hasta Puerto Morelos que en aquella época se llamaba Punta Corcho bueno en esa época ha sido detectada la existencia de un rancho en las en las en la ribera de la laguna Nichupté que se llamaba Buenaventura o San Buenaventura San Buenaventura sí que debe de estar muy cerca de lo que hoy es la actual plaza de toros o del del o del Malecón de Jamar ¿no? y también el rancho este de San José de Las Vegas en donde dicen que se les se sembraba tabaco que una familia una serie de familias que tampoco se sabe exactamente de donde venían pero que que probablemente venían de Puerto Rico y que eran familias canarias en donde se se sembraba tabaco llegan y hacen unos plantillos por eso San José de Las Vegas y Las Vegas quiere decir este Vegas de tabaco pero la toda esta colonización a final de cuentas este desaparece después viene la repartición digo después de la revolución casi todas estas latifundios se se subdividen y se convierten en ejidos y la cuestión es que la zona que le corresponde a Cancún sigue prácticamente despoblada el resto del siglo 20 hasta la aparición de 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 Inferatur de Fonatur del proyecto de Cancún ¿no es así? Eso es fíjese que esta fascinante descripción que nos ha hecho Carlos de el entorno geográfico histórico de Cancún en la época prehispánica vamos a llamarla así confirma una idea que yo tenía idea un esbozo de que la civilización maya fue eminentemente urbana no fue rural como nosotros como muchos piensan que eran caserillos pueblos perdidos no eran ciudades grandísimas con medios de comunicación y estaban esto que nos dices de los pueblos en la costa cerca de las lagunas mirando las lagunas es es fabuloso este es un descubrimiento porque la civilización maya de la parte oriental pero también de la parte de Campeche desde Chetumal vamos a decir ¿no? este hasta Cancún estaban los asentamientos humanos que miraban al mar después abandonamos al mar le dimos la espalda al mar pero los mayas siempre si vemos lo que tú dices estaban en el mar estos mayas estos mayas los mayas orientales los mayas orientales claro porque estaban una ciudad junto a otra eran vigías de todo el caribe este entonces es es una descripción fascinante de verdad este que nos eran ciudades eran ciudades y estaban comunicadas las ciudades de claro que estaban en en la selva pero que tenían comunicación con la costa eran Cobá por ejemplo que tenían comunicación con Tulum y Cobá con Chichén pero que eran ciudades inmensas no se entiende para nada la tremenda red de que hay en la península sin su relación también con los puertos barítimos el comercio no solo era marítimo el comercio era también terrestre y los personajes comerciantes estaban dentro de la de la escalera social más alta más elevada entonces eso demuestra la importancia que tenía el comercio como actividad económica en la vida maya y por eso esa tremenda infraestructura tanto de caminos que intercomunicaban con las diferentes ciudades así como con los puertos bueno los caminos dejaron huella pero las huellas en la mar los caminos en la mar no se notan y eso es de lo que vamos a seguir hablando ahora que regresemos después de este corte vamos a un corte y regresamos con más de Cancún 50 años pues antes el servicio del agua potable era no tenía mucha presión tiene muchos años que no nos habían cambiado las tuberías si es un poquito complicado el cierre de tráfico el polvo todo pero es un beneficio que a grandes rasgos va a beneficiar a cada uno de los ciudadanos de nuestra colonia vale la pena porque vamos a tener un mejor líquido pues que bueno que capa tome las cosas como debe ser para mejorar el servicio ahorita tiene más presión el agua sale más clara pues yo le pediría a la ciudadanía en general en donde se están llevando a cabo las obras para mejorar el suministro de agua a través de capa pues que tuvieran un poquito de paciencia al final del camino es a beneficio de nuestros hijos es a beneficio de la niñez por más y mejores oportunidades avanzamos con capa más y mejores oportunidades para todos gobierno del estado de Quintana Roo ya te enteraste de la mega marcha que habrá para exigir una explicación y justicia por las personas desaparecidas si escuché de ella lo que me alertó mucho es que en México hay más de 16 mil chavas y chavos menores de 29 años desaparecidos uff que triste saber eso es cierto Lupita vivimos en un momento muy difícil de la sociedad y aunque se cuenta con la ley en ese tema no es suficiente se requiere voluntad política inteligencia colectiva y muchos otros elementos para poder rebasar esa situación y lo mejor que podemos hacer es estar comunicados e informados de cómo hacer valer nuestros derechos si quieres saber más de tus derechos humanos consulta la página cndh.org.mx durante esta temporada de lluvias la salud comienza en casa revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue zika y chikungunya tapa y lava depósitos de agua voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas sin larvas no hay mosquitos Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo protocolo Alba Quintana Roo se solicita de su colaboración para localizar a Mirna Chalé Mas edad 50 años fecha de los hechos 27 de septiembre del 2019 sexo femenino nacionalidad mexicana cabello negro corto ondulado color de ojos negros medianos labios medianos boca pequeña estatura 1 metro con 40 centímetros peso 48 kilogramos complexión delgada tez morena la última vez que se vio fue el día 27 de septiembre del 2019 en su domicilio en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito para proporcionar información a favor de comunicarse a los siguientes números 998-881-7150 ext. 2500 o a los teléfonos 998275-9900 998148-4285 y 998155-1466 por su colaboración muchas gracias escala de pescadores redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Ya regresamos seguimos con más de Cancún 50 años Bien estamos de regreso está muy bien documentado que los mayas eran tremendos navegantes no recuerdo si en el segundo o en el tercer viaje que Colón llega hasta lo que hoy son las costas de Honduras a las islas Guanajas probablemente lo que hoy se conoce como Ruatán una isla turística que ha seguido el modelo de Cancún además su modelo turístico es muy parecido y ahí ve navegantes mayas y este Colón toma la decisión porque en el momento que se tapa con Honduras puede o navegar hacia el norte o navegar hacia el sur y decide navegar hacia el sur porque los españoles ya habían llegado hasta Panamá habían fundado ahí Santa María del Darién y nombre de Dios y todo esto y creen que hay oro en esa región y este y la fiebre del oro pues este mueve muchos de los descubrimientos en la época de del descubrimiento de las primeras conquistas entonces toma rumbo al sur si hubiera tomado rumbo al norte probablemente Colón hubiera sido también el descubridor de la península de Yucatán así es pero pero no fue así pero esa esa cultura esa tradición maya ese conocimiento maya de la navegación prácticamente se perdió todo Carlos si así fue desgraciadamente había muchas quejas y denuncias de los frailes de que los mayas estaban huyendo hacia otras islas del Caribe o este o que en esas islas a las que los frailes que estaban evangelizando no tenían fácil acceso pues se se hacían todavía prácticas paganas como les llamaban ellos o sea que continuaban con sus ritos ceremoniales ancestrales entonces ante estas denuncias se denite una cédula real a petición de ellos en donde se pide el desalojo de las islas de Isla Mujeres y Cozumel que sabemos perfectamente bien por las primeras exploraciones tan por Grijalva como por Hernández de Córdoba que estaban habitadas bastante habitadas con bastante población entonces los obligan a desalojar las islas y los puertos y los reubican hacia tierra adentro y con esto y se prohíbe la navegación definitivamente entonces con esto se pierde totalmente el conocimiento que es empírico o sea de tradición oral de generación en generación y pues yo creo que ya en una cuarta generación ya ni se escuchaba nada de eso porque pues tal vez del abuelo alguna tercera generación habrá escuchado que se dedicó al comercio a la navegación a lo que sea pero ya una cuarta tal vez ya no escuchó nada y la alimentación cambia también Carlos ¿verdad? por supuesto entre los productos porque precisamente acaba ese comercio y se empieza a introducir productos europeos y dejan de circular una gran cantidad de productos de comercio propio de los que ellos estaban acostumbrados entonces viene una transformación de la vida también alimenticia entre ellos y debe haber sido Bernal relata que en el primer encuentro cuando llega Hernández de Córdoba salen a recibirlos en canoas los mayas pero dice canoas en donde venían 20 hombres o sea que canoa necesitan de qué tamaño para que le queman 20 remeros tiene que ser una canoa muy grande y además pues muy bien manejada porque porque el Caribe mexicano no es un mar fácil es un mar muy ventoso con muchas corrientes y todo eso en el Códice de Resde hay una bueno en el Códice trae la escritura viene con números símbolos ¿no? y este y figuras dibujadas humanas y en el Códice de Resde hay una serie de dibujos sobre canoas y remos hay como un estudio entonces este de ahí se deduce en algunos murales y en algunas básicas sobre cómo eran las embarcaciones cómo llegaron a desarrollar y evolucionar para para navegación marítima costera y para la laguna por la forma de los remos mejoran los conocimientos actuales obviamente se hace una comparación y entonces ya se sabe cada uno de estos este actividades que pudieron cómo pudieron haber sido los embarcaciones el desarrollo y la evolución fíjate que mencionaste al arqueólogo este andrius que hizo unos estudios muy interesantes en Cozumel sobre San Gervasio y estaba estuvo él en Cozumel tiempo y ahí yo lo entrevisté en los setentas antes de que esto fuese estado me interesó entrevistaba a los arqueólogos encargados de la restauración de Cobá de de Cozumel y él me decía recuerdo no sé dónde si todavía existe ese periódico al Moriano pero recuerdo lo que me dijo que habían descubierto testimonios de la presencia de habitantes de todo el Caribe en Cozumel de este civilizaciones naturalmente menos desarrolladas que esta pero que este habían encontrado cerámica testimonios de estas navegaciones decía que a la diosa Ichel de Cozumel llegaban en peregrinación desde Jamaica desde Jamaica llegaban a a adorar a la diosa Ichel este en fin fíjate que interesante estar pero obviamente obviamente tenía que ser navegación a vela no no podría no no se sabe no sé que hasta ahorita no hay evidencias de que hayan usado la vela ellos solamente remos remos y las corrientes así es porque venir de Jamaica hasta Isla Mujeres vamos a decir así es en remo debe ser una tarea titánica si pero no hay una sola evidencia ni en dibujo ni en grabado ni en tallado ni en nada que muestre una vela hay quienes dicen que como que por lógica contundente deducen que debió haber sido así pero lo extraño es que hay murales hay pinturas de cerámica y códices etcétera y ninguno evidencia el uso de velas ni tampoco se ha encontrado alguna evidencia física mucho menos de las embarcaciones por supuesto como son materiales perecederos ojalá ahorita hay una búsqueda de eso hay precisamente un objetivo de de arqueología subacuática en la que se busca encontrar embarcaciones prehispánicas y este cruce que hacen en Chetumal cada año el parque Xcaret que organizan los remeros mayas debe de tener cierta similitud con lo que realmente pasaba o pues yo me preguntan mucho eso pero yo sí creo que tiene son dos objetivos absolutamente diferentes el primero era una peregrinación religiosa iban a adorar a la diosa Ixchel y se iban con sus productos al comercio era una cuestión de fe y de comercio y de actividad comercial y en el caso de Xcaret pues es una actividad deportiva porque son gente deportista la que han hecho en el otro día había unas entrevistas y como para muchos ha significado un cambio de vida el inscribirse a esta actividad del canotaje que promueve Xcaret y que obviamente también se ha vuelto una cuestión espiritual pero muy lejano al culto prehispánico entonces yo sí creo que es una recuperación de una actividad de una tradición pero no la verdadera bien nos tenemos que ir tenemos una página en Facebook que se llama Cancún 50 años pueden acceder ahí pueden ver el programa pueden ver algunas fotografías que hemos estado subiendo algunos artículos todo eso y también tenemos un número celular que es el 9988 450252 ese es un teléfono para Whatsapp para que nos manden ahí sus comentarios sus mensajes y este y con mucho gusto a partir de la próxima semana los vamos a comentar aquí pues ya nos vamos este buenas noches gracias buenas noches buenas noches toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite no 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 no